¿Sabías que el éxito de Santiago Ramón y Cajal, considerado el fundador de la neurociencia moderna y Nobel de Medicina de 1906 en reconocimiento de sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso, quizá no hubiera sido posible sin la colaboración de cuatro brillantes mujeres neurocientíficas, Luisa Herreros, Manuela Serra, Laura Foster y Soledad Ruiz Capilla, aunque casi todos los colaboradores de Ramón y Cajal fueron hombres, también hubo extraordinarias mujeres que desarrollaron su investigación en la llamada Escuela Neurológica, más conocida como la Escuela de Cajal. Es sorprendente que hasta hace poco tiempo, 1919, no se haya puesto en valor el trabajo de estas estupendas neurocientíficas. Fueron otras investigadoras, Elena Giné y Cristina Nombela, junto con Fernando Castro, quienes llevaron a cabo un estudio en el que se han rescatado del olvido a estas investigadoras y las han situado en el lugar de la historia que les correspondía. ¿Qué podemos decir de ellas? La doctora y enfermera Laura Foster, Nación Australia, se graduó en medicina por la Universidad de Berna y completó su formación en Oxford. Su interés por obtener un mayor dominio de las técnicas neurostológicas la llevó al laboratorio de Ramón y Cajal. Luisa Herrera se licenció en psiquiatría y en neurología en Madrid. Fue pionera en España en la introducción de las teorías yunguianas en el análisis del inconsciente. Manuela Serra, a pesar de no tener una formación específica en medicina, escribió artículos sobre las fibrillas intracelulares en la neuroglía de las ranas. María Soledad Ruiz Capilla estudió medicina en la Universidad Central de Madrid, la actual Complutense. Su campo de estudio se centra en la fisiología del diencéfalo y el mesencéfalo en los modelos animales y trabajó en las patologías del sueño. Como dicen las autoras de la investigación, es sorprendente que nunca se haya prestado atención a la presencia y contribución de estas neurocientíficas que completan la escuela científica más exitosa de la ciencia biomédica junto con la de Luis Paster. Gracias por ver el video.